¡Suscríbete! Vamos a empezar en cosplay de Fortnite Atenti Cosplay de Fortnite Después nos vamos a ir a MD Que nos ha invitado a MD A que vamos a... A avicinar su stand Que es invitado Ya les voy diciendo Atenti Que le tengo novedades En un rato más le tengo novedades Le tengo novedades De Redragon Todavía sigue en vivo Ahí está la gorda Natalia A ver Ahí está la gorda Natalia No está ¿Está del parado? Espera A ver la gorda Natalia No, no, que me lo posaron a este Está preso Está bien A ver, ¿cómo es tu nombre? No A ver 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 Lo que Voy a dar para que a Dios Los grados Sele budget ¿Y disfruta? Sí Siempre Nunca Vaya Talia Esta Por una Es unwin La Esta La Si En Yo voy a agarrar Debro Será que en Debro La ¡Gorda! 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 Vamos a ver si lo puedo meter en el vallado Vamos a ver si lo podemos ubicar Aquí está la gorda Natalia Acá me vamos a ver si vamos A ver si podemos ver con la gorda Natalia Estamos en la arena de Fortnite Vamos a ver si vamos a ver si vamos Vamos a ver si vamos ¿Cuándo se lanza entonces? 16 de enero, es tu vino de 3, Los Ángeles, en el marcillo de Los Ángeles. Disculpa, ¿estás acá en la parte de la organización? Sí. ¿Se puede pasar para filmar? Estoy en San Juan, para un canal de televisión de San Juan. Para filmar a la nada, le disculpa a la mirando con el desfile de Forre, que participa en San Juan. Bueno, dale, sí, pasa. Va a cambiar un segundo, vamos a entrar. Acá. Dale, gracias. Gracias. Bueno, la gente de la AGS, estamos adentro. Sí, señores, está la Nati acá, la gorda. Está la gorda Nati. Está la gorda Nati, Alfredito. Ya se viene el desfile de Fortnite. Miren, ¿dónde lo hemos metido? Miren, ¿dónde lo hemos metido? No, estamos hechos unos capos. Somos los crackos. ¡Te quiero, gorda! ¡Te quiero! ¿Qué haces? ¿Tú para? Bueno, escuchame. ¿Qué haces? 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 ¡Vamos! 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 Se viene el desafío de Dragon Ball De Van Dijk Escuchame, lo estás haciendo con pies Buenas tardes, voy a beber al pedazo Voy a ver si me llevo un poco Yo me hubiera pasado Vamos a poner la cara, mi favorio Dale, muy bien, muy bien Vamos a poner los fliegues, sí señor ¡Bien! 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 Acá tenemos un nuevo nuevo nuevo, ven acá señor, mi amigo Draboy ¿Cuál es un profesional público? ¡A ti! ¡Qué rico! A ese lado, porque lo ha descuido del equipo, pero no es lo único que lo ha hecho. Muy lindo, pero el último subió, pero no es que sí. Y lo ha hecho el celular. Vimos la noticia de esta carrera, ¿no? Sí. Así que, nada, nada, nada. Ahora, ahora, ahora. La ciudad también dice que ya, no hay un adentro, si hay un adentro, si hay un adentro. Ah, canal, ¿eh? en el plan de traigo mirá que pedimos un poco a la hora a la fútula de mirá donde estamos pasa lo que pasa es una maravilla es una maravilla es una maravilla es una maravilla no 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 y salen ¡Gol! ¿Cuántos cuantos vas a cantar? ¿Un juego que me daba algo? ¡No! 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 No te daba el mojocino cantando ¿No me daba algo? ¡Sí! ¡No! ¡No me daba algo! ¡Yo lo puedo conozco! ¡Gracias, eh! ¡Feluz, feliz! ¡Feluz, feliz! ¿Feluz, amigo, eh? ¿Feluz? 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 ¿Feluz, perdón? ¿Qué es el Campeonero? el Campeonero el Campeonero el Campeonero el Campeonero ¿Quién fue? Seguido lo que es para el tercer un aviso muy importante el Campeonero ¡Suscríbete! 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 ¡Ya sé, Owen! ¿Cómo va? ¡Estamos en vivo! ¡Está la gorda Natalia! ¡Alfredito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está Metal Warrior jugando! ¡Andrena con Gol Zeta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ yak! ¡Suscríbete! ¡ mooqueenza! ¡Astžいame! ¡Hacbare manylames! ¡Entarš derulo живo! ¡Tállate como huake! Y no se me ocurrió ¿Qué haza que estaba en Cuba? Pero no se me ocurrió No se me ocurrió No se me ocurrió Yo tenía un desastre Yo tenía un desastre Y yo tenía un desastre A ver que acababa ahí Un saludo de San Dino Le acabó a palo Le acabó a palo de estar ¡Aquí viene! Le voy a quedar los pies No, no me viene acá ¡Aquí viene el nivel al Z! ¡Vamos! Si me ha caído un poco ¡Aquí viene el nivel! Nada, vamos a ver ¡Que vayas! ¡Aquí viene el nivel al Z! ¡Aquí viene el nivel! ¡Que vayas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sí sí quien está acá estuvo sentado a la entrevista que daba un lugar al lado mío y se sentó en la entrevista que está subida en el canal de youtube no puedo estar acá me he metido con un carlito me he metido con un carlito esto he metido, miren, miren está todo ballado, yo estoy acá con un carlito a ver si está la gorda de Natalia y me traigo Arrio Alfredito acá sacándose fotos voy a ver si la gorda de Natalia me la viene yo dale hagamos una foto con cambio un saludo para la gente de un saludo muy grande a San Juan saludo muy grande aguante el vino resero blanco y el vino san juanino pero por favor ¿qué? alta gracia un saludo y ya está que está viendo que les van a sacarse fotos ¿qué? estás en vivo ¿estamos en vivo? hola amigo es que estamos partentes en la entrada ahi estoy bajando se puede estar muriendo amigo vamos a ver si nos podemos ir al stand de AMD ahora vamos a ver como salimos acá porque esta es un infierno esto miren esta, miren esta esta es frota eh ahi esta la Dati yo en Mediacati esta pobre toda la vida ¿no? pasa para atras ¿que hace? jugué a titan que quiero mucho no te iba a decir que dijiste eso me dijo que no tomo un ejemplo como miras algo acá como salimos de acá guapo mirada empieza el guapo levanten 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 Acá estoy con Juanma, sí, acaba de aparecer Juanma, me ha mandado un saludo y todo. Es íngilo, vamos a ver. Ahora sí. Vamos a hacer las puertas, no tengo dedo. Vamos a mantener la lluvia, quebrada. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Qué haces, Pablito? Pagá lo que debés. ¡Grucho! Pagá lo que debés. ¡Dóna en plaza! ¡Dólares! ¡Dóna en plaza! ¡Dóna en plaza! ¡Tendría bien, boludo! Hay que pagar el pasaje de FF. ¡Dóna en plaza! ¡Ay, todo mejor! ¡Perdón! ¡Y que hay una pinamola! ¡También en plaza! ¡También en plaza! ¡También en plaza! ¡Mes la parra! Ahí se van para allá los pibes. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Vamos a ver culo. ¡No! Te van a levantar. 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 No, es verdad. Es verdad. Vesto me va a cagar a piña. Pará, me van a tener la cuca. Perdón. Perdón, me llamó. Me llamó. Me dice Vesto que me va a cagar a trompada, que me estaba viendo ahí. Me dijo que estaba ahí robando sus manos. Ah, bueno. Sí, para sortear. ¿Quién estaba ahora ahí en el ADM? ¿Por qué no estaba Niko? No, Niko estaba en la parte de compra gamer. Estaba encerrado en un cubículo. Estaba ahí encerrado. En el ADM. A ver, che. Vamos a ver. ¿Será que se me ha perdido lo del...? ¿Los de la... ¿Los de Linguar? No, me faltan los míos, mis pollos. ¿Y el sponsor? Los sponsors, de verdad. Se me ha perdido seguidores. Dejemos de borracho. Vamos a ver. Vamos a seguir viendo esto. Vamos a seguir viendo esto, eh. Vamos a seguir viendo esto. Vamos a seguir viendo esto. Sí, villanos. Sacamos una foto, un video con un paradiso. Miren los streamers, allá arriba están. Estrenando en arena de Fortnite. ayer estaba Oscur Lord miren lo que es impresionante lo de Fortnite miren, atrás mío lo que es el escenario, mamá bueno, vamos a ver se me perdió Maxel vamos a ver no sé, van a estar los de Maxel se me han perdido donde Soronga está bueno, vamos a ver si lo encontramos aquí allá, vamos con la 9z a ver, vamos a ver qué pasa es un quilombo esto estos son quilombo es el Manuel, Manuel tiene uno ¿para qué? Manuel tiene uno ¿qué es eso? un youtuber, tiene como 300.000 seguidores grosso grosso ¿dónde vamos? a 9z vamos a buscar 9z vamos compañero, abuelo mijo, ¿dónde está? él hace patrilla para la memoria tomó el diablo bueno, bueno hacía sin querer el que las dos son azul el problema es que las dos son azul vamos explota esto de gente tremendo la cantidad de gente que hay bueno diría que parece un saqueo pero no estaría buenísimo te digo que estaría buenazo estaría buenardo que sacó un pulmón mira, mira esperaba más de modding yo esperaba más modding hay que ponerle onda viejo mira lo que es el MSI mira lo que es el stand MSI que explota está que es tremenda del bar 2H chaval mira lo que es chaval mira lo que es chaval mira lo que es los pibes jugando ahí y bueno vamos a ver si vemos 9z ¿nos vamos para allá? mira lo que es compra gamer compra gamer también compraste algo sí me compré un pancho me compré un pancho y una boca a ver vamos a ver si maquillamos algo para sortear el programa vamos a ver si nos dan algo hay que capaz que dan unos llaveros explota contra gamer ayer lo pusimos en compromiso vamos a ver estamos en vivo estamos en vivo para canal 5 de San Juan y YouTube y nos puede regalar compra gamer para sortear el Instagram para jugar una remerita de compra gamer con la gorra para barcame ahí está ahí estamos estamos con la gorra y una remerita de compra gamer buenísimo listo arroba vamos a compra gamer para que lo sigan en Instagram y participen por el sorteo de la gorra y la remera mira mira ayer no aquí estamos listo listo para listo vamos todavía siguenos tenemos sorteos en Juan y Tal enfocá todo Tito wow que buena que cosa Pablo no la tarjeta está grabando está grabando la gráfica está grabando la gráfica Pablo ya tenemos la gorrita sale un boxing en vivo en directo sale un boxing sale un boxing ya la gorrita mirá mirá lo que tenemos para sortear ya no sé si venía caberito pero le vamos a poner un caberito le agregamos a llamar a los imprevistos no olvídate y acá tenemos un par de medias hazlo una camiseta la media bueno producción tenemos para sortear también la remera ayer ayer vinimos y estaban sorteando todos y estaban participando por una placa de video puede ser si no ha venido a la AGS venita y participa también porque se puede llevar una sota tremenda no me vas a robar la cosa dejo bueno muchas gracias muchas gracias a la gente de Compragamer seguimos recorriendo en vivo acá la AGS tenemos otro sorteo más para la Jueva del Geek viejo si no no hacemos nada vamos vamos estamos manguiendo esto manguiendo esto manguiendo esto no estoy un poco más me falo tres maus vamos vamos tenemos así que no se puede palo no rompalo palo no se puede palo pero ni canta pero ni canta lo consiguen todo no 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 Seguimos recorriendo, marcarme que se me mojo el lente un cachito para no se me vayan, para...